buenas tardes en el canal me ha llegado está tengo más del producto de un cortocircuito cual pueden notar pueden ver el fusible acá como ésta está quemado rostrizado y si bien pueden ver las mediciones que vamos a hacer este es el transformador de los leds pueden ver está en corto aquí tenemos transformador normal está en corto podemos ver acá el capacitor también está en corto es decir todos estos componentes están en cortocircuito es decir mi gente que este bowl sufrió pero lo que vamos a hacer mi gente es de conectar el negativo del capacitor lo vamos a desconectar el negativo del capacitor una vez desconectado si medimos es posible que ya no vemos corto pueden ver esta tierra aquí llamamos corto si medimos acá pueden ver no tenemos corto si medimos acá no tenemos corto es decir que si medimos el capacitor si tenemos corto pueden ver pero eso no significa que todo esté bien pero lo primero que hay que hacer es cambiar el capacitor y reemplazar el fusible y ahí podemos chequear a ver si nos da my board prende nuevamente dale like y comparte mario electrónica tutoriales esta my board como bien pueden ver es una tecno master de 40 pulgadas muy bien mi gente del canal ya hemos reemplazado el capacitor si pueden ver lo pusimos superficiales ya que conseguimos uno un poquito más grande pero tiene la misma capacidad podemos ver que tiene 100 micro ferradio por 50 voltios al igual este 100 a 450 es posible mi gente como pueden ver lo puse por atrás es decir que este lo dejé en su mismo sitio y puse el otro por detrás si pueden ver acá ya tengo stand by y es con la serie siempre una serie siempre una serie con si hay un cortocircuito voy a dar la orden voy a dar la orden para que puedan verificar voy a dar la orden para que puedan verificar si se apagó porque estoy en la serie voy a dar la orden voy a dar la orden guardar nuevamente ven es decir que nuestro board ha quedado a la perfección dale like y comparte tecno master reparada 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 tecno master reparada